En el desarrollo de las operaciones del control territorial, tropas del ejército ubicaron en la zona rural del municipio de Teorama a dos ciudadanos que presuntamente habrían sido secuestrados por la compañía Héroes del Catatumbo, del grupo armado organizado ELN. Los hechos se desarrollaron en la vereda Vijagual del corregimiento de San Pablo. Soldados que se encuentran en el desarrollo de operaciones militares escucharon unas voces de auxilio a pocos metros de un puesto de control militar. En el registro se reporta el hallazgo de dos hombres encadenados a la altura de los tobillos sobre una trocha que comunica la vereda con los caceríos cercanos. De inmediato, los militares activaron los protocolos de seguridad enmarcados con los tratados internacionales del derecho internacional humanitario y procediendo a brindarles protección y seguridad, liberándolos de las cadenas con las que se encontraban atados. Según información suministrada por los liberados, estos en un descuido de sus captores se lograron escapar con el fin de ser auxiliados. Los hombres manifestaron que sus secuestros ocurrieron en el corregimiento de San Pablo aproximadamente hace un mes.